mi hermano, ese que está al lado suyo es el que ora por usted cuando usted necesita de Dios salúdele, Dios te bendiga peregrino Dios nos ayude a caminar este camino que no es un camino de rosas es un camino de espina dijo a su siervo gloria a Dios para siempre, estamos muy contentos estamos felices es una mañana preciosa debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos da aleluya, el culto de hoy será maravilloso, lo cree usted el culto de hoy será maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder el culto de hoy será maravilloso porque el Señor va a derramar de su poder derrama al Señor, derrama al Señor, derrama al Señor, derrama sobre nosotros tu poder derrama al Señor, derrama al Señor, derrama sobre nosotros tu poder como problema será solucionado porque el Señor, derrama al Señor, derrama al Señor, derrama al Señor, derrama al Señor, derrama sobre nosotros tu poder digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, Señor y digno eres, 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 Con tu sangre tu nos ha restaurado, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación, de toda tribu, de toda lengua, para traernos a Dios. Es la promesa del Cristo que me guarda firme en pie, me guarda firme en pie, me guarda, me guarda por la fe. Es la promesa del Cristo que me guarda firme en pie, me guarda firme en pie, me guarda firme en pie. Bendito es su nombre, digno eres Señor, de ser alabado por los siglos de los siglos, alabado por toda la eternidad. Señor, y aquí estamos nosotros, un pueblo predestinado para ser salvo, un pueblo redimido por tu sangre, un pueblo que te adora, que te ama, que alaba tu nombre Señor, que salta tu nombre por sobre todas las cosas. Señor, muchas gracias te damos, por este tiempo precioso que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Estamos en tu presencia Señor, unánimes, unánimes deseando agradarte en todo, en esta preciosa mañana de domingo. Señor, Padre creyendo que tú estás tomando el control, el dominio de cada uno de nosotros, creyendo que esta mañana sanidad y din abajado sobre nuestros hermanos, el que venía enfermo será sano de este lugar. El que tenía problemas, batallas, luchas, aflicciones, está creyendo que tú eres nuestro libertador, nuestro gran salvador, nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Señor, gracias te damos, bendice a nuestra hermana que ha cumplido un año más de vida, la esposa de nuestro hermano David Busto, Señor, bendice su corazón. Todo su ser, y como dice su esposo, llénala con tu santo espíritu Señor, toma completo dominio suyo, de su esposo, de su hijito también. Señor, tú seas con ellos, bendiciendo sus vidas, bendiciendo su familia. Y toda nota Señor que ha sido leída en este lugar, estamos confiando. Tú conoces todas las cosas, tú conoces todos los problemas, todos los achaques, todas las enfermedades, a ti nada se te escapa Señor, nada se te pasa por alto. Hemos leído estas notas y creemos que cuando la persona, el hermano tomó un papel, un lápiz y se puso a escribir esta nota, estaba echando la fe al campo de batalla. Y estaba creyendo que para ti no hay imposible Señor, que tú tienes todo el poder, que tú eres el médico de los médicos, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres nuestro gran sanador. Bendice Señor, bendice Señor, bendice Señor al dueño de cada una de estas notas que necesitaba de ti. Señor, que sanidad divina caiga sobre sus vidas, también caiga en liberación. Señor, bendice nuestra hermana Ruth Rodríguez, que ha sido operada en estos días, tu gracia sea con ella, Señor, sea esto ayudándola. Bendice nuestra hermana, Señor, que el ángel del Señor acampe a su alrededor, es nuestro deseo. Señor amado, vamos a entrar a tu palabra, la preciosa palabra de nuestro Dios y Salvador. Queremos que tomes el gobierno de tus siervos, Señor, desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice su garganta, bendice sus amígdalas, dale de tu gracia, Señor. Señor, úsalo grandemente en esta mañana, bondadoso Padre. Señor, que tu palabra fluya a través de él, hacia cada uno de nosotros, que se abra camino, Señor, a través de nuestros canales, a través de nuestras acequias. Y que caiga a lo profundo de nuestra alma, tu palabra, Señor. Que haga vida en buena tierra, que encuentre buena tierra en nuestras vidas, en esta mañana preciosa, Señor. Que produzca asiento por uno en cada uno de nosotros. Y en aquellos que están viendo este mensaje, donde quiera que estén, la gracia del Señor, la misericordia y el amor de Dios los alcance a cada uno de ellos. Y que las bendiciones que tú repartas en este lugar, también caigan sobre sus corazones. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre, lo rogamos humildemente. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Amén, amén. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. El Señor merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Recibiremos su palabra diciendo, mensajero Dios envió, su profeta es. Mensajero Dios envió, su profeta es, su profeta es. Esa voz de aclamación que con tanto está, que con tanto está. Y la salida de Dios, y la salida de Dios, y la salida de Dios, y la volante está, y la volante está. Y la pata de su nombre, y Dios fue con él, y Dios fue con él. La voluntad de Dios, y Dios fue con él, y Dios fue con él, y Dios fue con él, y Dios fue con él. Y Dios fue con él, y Dios fue con él, y Dios fue con él. Y Dios fue con él, 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 y Dios fue con él. Y Dios fue con él, 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 y Dios fue con él. Respondiendo está, respondiendo está, Dios estuvo en el desierto y está ahora aquí, está ahora aquí. La columna del pueblo se está viendo aquí, se está viendo aquí. Si tú no lo puedes ver, si no tienes la señal, tú te dejarás en la tribulación. Yo me voy, yo me voy, como en días que se vuelvan y me voy. Yo me voy, yo me voy, como en días que se vuelvan y me voy. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto nos damos, mi hermano? Amén. ¿Cómo se siente, mi hermano? Eso está bien, que todos nos queremos ir. Quiero dar gracias esta mañana. El viernes no me escuchaba aquí, mi hermano. Me escuchaba de allá la voz. Quiero escucharme aquí. Quiero decirle a todos que debo mantenernos orando por lo que Dios está haciendo en nosotros y alrededor del mundo. Yo siempre he creído que la Biblia dice que habrá un rebaño y un pastor. Y creo que el día que estamos viviendo, le decía a mi hermano, conversaba estos días con un hermano ministro, que él tenía un poquito de confianza sobre la obra de haber dejado cuatro ministros que estuvieran vigilando y viendo cómo iba a ser el trabajo ahí en Temuco. Yo le decía, hermano, nunca va a haber problema en los ministros, siempre y cuando se queden del lado del profeta. Cuando el ministro tiene cosas personales, entonces va el problema. Porque ya habían tenido un pequeño traspié. Así que oramos porque dice el hermano Brancan, coloque dos predicadores y tendrá dos pensamientos. porque tienen que estar de acuerdo su pensamiento, mis pensamientos, de acuerdo a lo que el profeta nos ha enseñado. Amén. Y a veces la visión que tenemos de uno y de otro no es la misma. Así que ojalá Dios les bendiga, Dios les ayude, deben mantenerse ustedes orando por todos los ministros. Porque yo a veces me he encontrado con ministros, yo veo una cosa de una manera y ellos la ven de otra manera. Y yo vuelvo a leer, estaré equivocado y veo que está bien. Entonces lo que nos interesa a todos es que la veamos de una misma manera. Pero no todos tenemos la misma visión de verlo de la misma manera. Amén. Así que ojalá Dios les sea ayudándoles. Estos días hemos entregado, nos llegó a nuestro correo, el mensaje perdón, y vimos que había una gran necesidad. Mi hermano Patricio Meneses me hablaba por las diez pastores del Perú, que son pastores donde ellos tienen que subir por ríos, por canales, y no tienen acceso mucho a la ciudad. Así que mi hermano ha estado visitando varios lugares con nuestro hermano Luis Salcedo, unos lugares muy aislados, y decía cómo podía que yo le hablara de alguna máquina para comprar y poder producir más folletos. Dije, mira, no necesitas producir más, dime cuántos quieres y yo te los mando. Amén. Amén. Y tú lo distribuyes. Amén. Así que oremos para que Dios sea obrando. Amén. Amén. Tiempo atrás mandé tres cajas a la parte alta de Argentina y Bolivia, que los mandé con nuestro hermano también Espinosa, y también le pagué la ida para allá, y venía para que llevara ese mensaje a esos lugares a tres hermanos ministros que estaban editados, no tenían nada. Así que mientras Dios nos ayude, la bendición será para usted y para mí. Amén. Amén. Y ahora, yo siempre dije después que Dios me permitió ir a Israel en el 2007, si estuve también en este lugar de Atenas, Grecia, y hablé con mi hermana. Tengo una hermana que hace clase ahí en la Universidad de Atenas, una sobrina, y le dije, mira, yo la, pero un día viniera para acá, ¿me acompañarías a esa isla para ir a visitar Pérgamo, Éfeso, Hermino, Antiatira? No, dijo, tengo ningún problema. Y ahora van a escuchar un testimonio, cómo la palabra ha ido corriendo, y la palabra ha ido desarrollándose. He tenido cartas de hermano y llamados de hermano de la parte territorial, de nueva, de la parte del África, y ahora tengo un pastor que hace tiempo estamos en comunicación, de Mozambique, y él le mandó saludos. Amén. La foto, y a ver si aquí ponemos los saludos. Amén. Amén. Gracias. Ese hermano es el pastor, se llama Pedro Charles Arcandra, de la ciudad de Mozambique, y él ha estado, habla parece que portugués y algo de español. Gracias, hermanos. Salud a toda la iglesia y a todos los santos de su congregación. Lembre también de nosotros, como yo había pedido de usted, que no solo aprendiendo y también queremos compañerismo real. Bueno, nosotros aquí en Mozambique, África, por la gracia de Dios, nosotros estamos buscando sus predicaciones, maravillosas predicaciones del mensaje del hermano William Maroon Brown, un hombre enviado por Dios. Siempre, siempre la palabra de Dios, digo que el hombre enviado por Dios, habla la palabra de Dios. San Juan 3, 34. San Juan 4, habla esto. Que Dios le bendiga, hermano. Oren por mí, ayudenme, las misiones que yo tengo aquí. Tengo campanhas, en el campo, bendicando, amando mucha gente, oír la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, los electros están recibiendo su salvación. Por la gracia del Señor. Dios le bendiga, oren por mí, oren por mis misiones. Amén. Amén. Le damos gracias porque hemos tenido conocido hermano del Congo, de Kinshasa, y lo hemos sentido contento cuando hemos oído los cánticos, su alabanza, su manera de expresar. Amén, amén. Es algo natural en ellos, como adoran. Amén. Así que voy a comunicarme con mi hermano Jorge Smith, que él ha estado visitando Kinshasa y otros lugares, a ver si también pudiera visitar a nuestro hermano de Bozambique, o estoy pensando en enviar al hermano Pedro Carlos Mieres a esa zona. Lo que Dios mueva, para Dios no hay nada imposible. Yo no he tenido deseo de viajar, quizás cuando ya me mejore bien, tenga deseo de salir, pero en este tiempo he estado muy decaído, muy sin ánimo. Dios, solamente va a estar aquí con ustedes, así que a él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Cuando vemos tu palabra que va corriendo de continente en continente, y cuando nuestro hermano Jepte, Señor, nos daba un relato años atrás, como tu palabra no ha ido a parte del mundo, que tu palabra no haya llegado, Señor. Cuando veíamos territorios como Rusia, que era imposible, y de repente las puertas se abrieron y había una cantidad de hermanos y hermanas creyendo este mensaje. Pero algunos nos preguntamos, Señor, países tan difíciles como Japón, China, la Indonesia y lugares. Y ahora vemos, Señor, que tu palabra está corriendo alrededor del mundo. Y cuando mi hermano Cristian Silva me mostraba que él veía estos días ahí en el... veía unos hermanos cerca del África, o sea, cerca de Australia, que está más arriba, hasta Japón, las islas, conectados a la página, Señor. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Y bendice tu palabra, Señor. Y ayúdanos a nosotros a quedarnos siempre del lado de tu palabra, del lado de tu Biblia, del lado de la palabra que ha sido predicada para nuestras vidas, que nunca nos salgamos de ella. Permite, Señor, mantenernos en ella y agarrarnos de ella para que la vida tuya camine en nuestros corazones. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos porque hasta aquí tú nos has guiado, tú nos has ayudado, Señor. Aunque pareciera a veces la palabra difícil, pero, Señor, que cuando hermano y hermana, Señor, encontremos que esté difícil la palabra en nuestros corazones, podamos discernir, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Y tu palabra nos ayuda a rendirnos, a creer que sin tu palabra no somos nada. Esta mente, este cuerpo, este intelecto, esta carne, nos saca afuera, Señor. Pero tu palabra nos está llamando, siempre nos está llamando a rendirnos, a darte la gloria, a darte la honra, a darte la alabanza, a glorificar tu nombre, a confiar en ella, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, Padre, esta palabra que ha sido enviada, estos mensajes que a veces, Señor, los coloco en WhatsApp y van a esta zona, Señor, de estos hermanos y lo están oyendo, Padre, permite que ellos puedan tomar lo bueno, Señor, de nosotros y no lo malo, Señor. Porque sabemos que tu palabra siempre nos llevará al mejor lugar. Permite, Señor, que mi hermano Patricio Meneses, que esta literatura le va a estar llegando y va a poder llevarla, pasarla y atáenla y comunicarse con un hermano para que la esté llevando a estos lugares que por ríos, Señor, y por cosas difíciles de la selva, tu palabra está caminando. Nosotros te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, que a veces, hermanos, tienen que andar con 40, 45 grados de calor en plena selva, Señor, para llevar tu palabra y ver que tu palabra ha sido grande. Te doy las gracias porque tú has puesto ahí la frontera, Señor, de Chile, Bolivia y Perú, ha puesto nuestro hermano Patricio y tú le has dado gracia, le has dado sabiduría para llevar a todos estos lugares esta palabra tan maravillosa, Padre, tan grande. Eres un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios que no tiene nombre, Padre. Señor, y nosotros, tú nos has dado la posibilidad, Señor, de poder alcanzar, poder sacar quizás una minoría de folletos y llegar como mi hermano de Veracruz me decía ayer con tanta necesidad que ellos ven que tu palabra que tu palabra le llegue a su iglesia. Te damos las gracias porque tú eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso. Yo te doy las gracias a ti, Padre. Primeramente, te doy las gracias porque tú has bendecido a mi hermano y has bendecido a mi hermana todos los que trabajan, todos los que oran y han traído un diezmo y han traído una ofrenda y la hemos podido dedicarla a ti, Padre. Y poder dedicar la mayor parte a tu trabajo, misionero, al trabajo de literatura, a pagar también a un misionero, ayudarlo y ayudar a otras iglesias. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Ojalá tu siervo dijo que la novia es misionera. Y en esta obra misionera tú has sido grandemente, Señor, y nos has bendecido grandemente y espero que cada hermano, cada hermano que se está esforzando aquí en esta iglesia, Padre, se está esforzando por el audio, se está esforzando por las filmaciones, se está esforzando por la voz, se está esforzando por todo. Te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Estamos en tus manos, Señor. Y ahora permítelo entrar a tu palabra esta mañana. Agradecido por todo lo que tú estás haciendo. Más que agradecido. Como decía mi hermano Omar, Señor, que ahí estoy en un congregado el domingo en una iglesia en Durban, en Denver, perdón, Colorado, y y apenas llegaron, mi hermano Iván tuvo que traducir para los hermanos hispanos. Te damos las gracias si están esta mañana en reunión, seas tú bendiciéndoles, seas tú palabra bajando en el medio nuestro, Señor, para que mi hermano Iván, mi hermano Omar y mi hermano Guerra sean luna que el lugar, Padre, y tu gracia sea bajando con ellos. Y ahora nosotros nos encomendaremos a ti en tus manos, dándote la gracia, dándote la alabanza, y oramos por todos los hermanos de aquí de Chile, Padre, principalmente por Osorno, por Lanco, Señor, por Pucuñe, por Maquehue, Padre, Las Casas, Victoria, Copiapó, Señor, oramos en fe, Padre, para que tu Espíritu Santo sea bajando en cada uno de ellos. Oramos también por Curicó, Señor, que tu Espíritu Santo y la gracia sea orando y cualquier hermano donde quiera que esté, Señor, que tu Espíritu Santo sea bajando esta mañana y que sanidad baje a nuestros corazones. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria? Amén. 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 No veo a los coristas. Sigue sonando. Amén. Amén. Cantemos. Sigue sonando la séptima tronqueta. Amén. 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 13. Números capítulo 13. Amén. Vamos a leer números capítulo 13. 14. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tibu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno, príncipe entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto de Pará, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones que eran príncipes de los hijos de Israel. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Al ver este ejemplo aquí en Cade Barnea, donde tú te viste obligado, Señor, a efectuar juicio. Permite, Señor, que ese juicio divino que tú predestinaste y que lo tomó nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos estar metidos ahí adentro, Padre, para que nada ni nada nos suceda, sabiendo que hay un juicio que está cayendo sobre esta generación. Y sabiendo que hay creyentes que tienen que navegar por encima de este juicio, creyendo que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Una de las cosas principales que te pedimos esta mañana, saca toda incredulidad de todos nosotros, Padre. Y todo demonio que nos estorba, lo arrepentemos esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te damos las gracias, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Quiero, me gustó el pensamiento aquí del mensaje acá de Barnea, le puse, el juicio divino de Dios estaba sobre Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vemos esta escritura, es una escritura, como dijo su siervo, nosotros siempre tenemos que mirar la sombra para ver la realidad. La sombra tiene que ser igual que la realidad. Cuadrar perfectamente. No puede cuadrar imperfectamente. Tiene que cuadrar todo perfectamente. Amén. Y entonces, aquí vemos un pueblo que Dios prometió, mi hermano, allá antes que fueran manifestados algunos creyentes y de los cuales iban a caer en el tiempo predestinado en Egipto. Dios lo predestinó y lo destinó 400 años antes y se lo profetizó, mi hermano, y lo dejó establecido a nuestro hermano Abraham que este pueblo iba a ser juzgado, iba a ser sacado y también Dios iba a juzgar a la nación. Como Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero, a Dios no se le escapa nada, amén. Y él vino a Israel y lo sacó a los 430 años. Entonces, nosotros vemos que Dios dio 30 años. Dios, Abraham le dice 400 años, pero acá en Éxodos, creo que 12 o 13, no recuerdo el versículo, dice que lo sacó a los 430 años. Dios se equivocó. No, Dios dio 30 años a ese pueblo. Es decir, Dios dio 30 años a ese pueblo para que se arrepintiera. 30 años a ese pueblo para que reconociera que todo lo que él había profetizado y lo que la familia y los hermanos y sus tatras y su abuelo venían repitiendo, aquí se estaba cumpliendo al pie de la letra. Por eso nosotros debemos creer en esta tarde, perdón, en esta mañana, debemos creer que para Dios no hay nada imposible. Habrá un rapto, crea usted o no lo crea, Dios lo va a hacer. Habrá un juicio para esta generación, lo crea usted o no lo crea, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, cuando Dios promete algo, él lo cumple. Entonces, esa es la parte que usted nunca debe olvidársele y cuando el diablo venga a hablarle aquí a la mente, usted tenga algo con qué responder. Diablo, tú no me creaste. Dios me creó. Amén. Amén. Porque, ¿cómo sabías tú que yo era predestinado? Tú no lo sabías. Pero Dios no lo sabía. Amén. Amén. ¿Cómo Dios me permitió cuidarme allá y traerme aquí? Gracias, rey. Tú no lo sabías. Amén. Así que usted, hay momentos que usted tiene que enfrentarse. Amén. Sacar todo complejo, sacar todo miedo y lanzar la fe al campo de batalla. Amén. ¿Cuántos lo creen así con todos los plazones? Amén. Porque Dios nunca nos va a desampararnos. Dios siempre nos ha cuidado. Pero dice su siervo, ¿ha tenido usted cuidado de él? Ahora, si Dios siempre me cuidó, ¿usted ha cuidado de él? ¿Y cuando estoy hablando que estemos cuidados de él? ¿La palabra ha salido? Yo sé lo que es la palabra. Hemos cuidado la palabra. No blasfemar contra la palabra. No irnos contra la palabra. Si Dios me ha cuidado, ¿ha tenido cuidado usted de la palabra? Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Así que aquí ya estamos en el balance esta mañana. Y este pueblo, usted lo conoce mejor, este pueblo vio las maravillas, vio lo sobrenatural de Dios en la escena, y Dios le había prometido y le había prometido una tierra, una tierra que todo se iba a dar grande, hermoso, bonito. Y ahora han llegado a la parte donde el día te acerca y Jehová dice, habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. de cada tibu de sus padres enviarais un varón, cada uno príncipe entre ellos, no era cualquier hermano. Amén. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová a todos aquellos varones que eran príncipe de los hijos de Israel. Y estos son los nombres, miren, de la tribu de Roén, Samúa, hijo de Sacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jor, de Jori, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaac, y Gal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de hijo de Rafú, de la tribu de Sabulón, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gade, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Acer, Setúr, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Navi, hijo de Bapsi, de la tribu de Gad, Yuel, hijo de Maki. Y estos son los nombres, los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndole su vida aquí al Neged y su vida al monte. ¿Cómo podríamos nosotros decir esta mañana que reconocer la tierra para usted y para mí? Yo siempre he dicho estas palabras. ¿Cómo usted le puede abarles a otra persona del reino si no nació en el reino? ¿Cómo usted le puede hablarle a su hijo o a su hija o a su esposa de hablarle de un nuevo nacimiento si usted no ha nacido? no se ponga muy serio usted dígame me dice usted hermano flores pero usted está nombrando a los puros varones y a quien quiere que nombre o quiere que le ponga a su esposa como cabeza si Dios dijo que el esposo es la cabeza si dice la Biblia que al hombre lo hizo a imagen de Dios y la mujer es la imagen del hombre eso dice el romano bueno agárrense por mano esta mañana aquí había que enviar uno de cada tribu a reconocer la tierra a tener una nueva experiencia algo sobrenatural iba a suceder con ellos como usted le puede conversar de algo sobrenatural al hijo a la hija a la esposa si usted es un cabeza caliente si usted es un enojón ay 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 que está bueno amén cuánto me están siguiendo lo cierto que estamos en el día que usted no le puede exigirle a otro más de lo que usted no ve usted estamos en el día que usted no puede mirar otra iglesia que no se mire usted mismo porque la iglesia soy yo el templo de dios soy yo cuánto creen que son templos del espíritu santo y si el templo del espíritu santo no ha sido cambiado el que está mal no es la iglesia el que está mal soy yo mi hermano ay 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 el que está mal no es mi esposa soy yo el que está mal y el hombre siempre tiende el hombre siempre tiende a cargarse tú eres culpable tú eres que falle tú eres y no se da cuenta que el mismo se está contestando porque toda la responsabilidad dios la dejó sobre la cabeza cuánto lo creen cuánto dicen amén cuánto se alegran cuántas hermanas se alegran aquí esta mañana la posición bíblica de la mujer que dios le dejó un rey para que se suscriptara ande un pelito ahí en la lengua cuántas hermanas reconocen aquí esta mañana que dios les dio un rey estoy hablando hermanas nomás los hermanos cuántas hermanas están aquí reconocen esta mañana parada en la palabra y mirando la palabra que dios la escogió para hacer ayudas idóneas estoy hablando la pura hermana ahora dios la escogió para hacer ayudas idóneas no la no la llamó para hacer contestadoras ni respondona sino hacer ayudas idóneas cuántas más están contentos cuántas hermanas son agradecidas de conocer que el hombre tiene su posición y la mujer tiene su posición entonces cuántas mujeres aquí en esta mañana le dan la gloria y la honra y van a pelear contra este sistema y van a probar que dio el mismo de ayer de hoy por los siglos porque la creación original la mujer no estaba pero venía en el hombre estaba caminando con Adán le estuvo colocándole nombre a todos los animales Adán y en ella estaba también pero cuando Adán no encontró ayuda idónea Dios hizo caer el sueño y ¿no es cierto? y le sacó la parte femenina de él por eso yo digo Dios cuando nos creó a todos nosotros no nos creó con dos esposas yo veo la vila y Dios le creó una algunos han tenido dos tres han sido afortunados ellos son privilegiados pero Dios me dio a mí una nomás Amén y aunque he peleado a veces lo hemos enojado no hemos podido separarnos hemos peleado ¿no es cierto? hemos luchado pero hermanos no es la verdad ¿quién más simone en una pelea? ¿qué martimorio no discute por los pesitos? ¿qué martimorio no discute por los niños? que a veces el padre se para al lado de uno y la madre se para al lado del otro y hay discusión pero ese no es el problema esta mañana Amén ¿está contenta hermana? de que usted reconozca su posición ahora ¿está contento usted hermano que usted reconozca su posición? cada hermano dice su siervo en un mensaje escuchando y reconociendo y actuando la palabra de Dios cada hermano Dios le va a pedir cuenta de su hogar Dios no le va a pedir cuenta del hogar a la esposa que quede bien claro esta mañana Dios le va a pedir cuenta al hombre entonces Dios lo hace responsable a usted ante Dios y Dios le va a pedir cuenta que hizo usted con su esposa y que hizo usted con sus hijos Amén 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 como ustedes puedan decir Dios me va a pedir cuenta a mí de mi esposa de mis hijos y de la iglesia pero cada uno va a ser responsable y aquí no van a ver los justificativos tenemos que responder con sinceridad Amén entonces estos creyentes porque eran creyentes creyentes que vieron lo sobrenatural creyentes que caminaron como Isés vieron las maravillas vieron la plaga vieron las tinieblas vieron cosas maravillosas entonces eran creyentes que sabían lo que estaban creyendo como por no decirle a usted de aquí esta mañana usted y yo sabemos lo que estamos creyendo pero a veces la incredulidad nos mata Amén 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 Ojalá Dios le sea ayudándole Amén Entonces dice y estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra Amén y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndole su vida aquí al Negev y su vida al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o mala y como son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y como es el terreno si es fértil o estéril si en él hay árboles o no y esforzados y tomad el fruto del país y del tiempo de las primeras uvas ¿me están todos siguiendo? Amén no quiero que nadie se me quede dormido hasta mañana por favor si alguno se queda dormido piñízquelo aquí debajito y si se enoja que después hablamos dígale Amén Amén no quiero que nadie se me quede dormido y no quiere que lo piñizquen muerdas de la lengua y va a ver como a despertar y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sim hasta Reot entrando en Hamat y subieron a Negev y vinieron hasta Hebron y allí estaba Aiman Cezahí y Talmai hijo de Anak Hebron fue edificada siete años antes de Soán en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva el cual trajeron dos en un palo y de la granada y de los higos y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días ¿están todos siguiéndome? Amén estoy leyendo la Biblia Amén 26 y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y lo contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente mire el testimonio de este creyente la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella Amén 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 Entonces la pregunta es usted como pastor de casa ¿qué fruto le ha mostrado a su congregación? ¿me escuchó bien? o o es uno que pasa llorando y lamentándose ya vamos a llegar Amén ¿qué verso iba? 27 y le contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada y también vimos allá allí a los hijos de Anak Amalek habita el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte Amén y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posición de ella porque más podremos nosotros que ellos Amén más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros ahí empezaron los primeros los primeros cabezas de serie los primeros padres no no se puede vencer no puedo ganar esta batalla no puedo vencer mi mente no puedo dejar adulterio escúcheme esta mañana está supuesto que el cabeza de hogar tiene que hallar fruto y mostrar que lo que Dios dice es real y es verdadero ahora usted como padre como guía que fue llamado a reconocer la tierra y a traer fruto que fruto está llevando usted para su hogar o tiene una mente que no la ha podido vencerla ve más grande el demonio ve más grande aquí los los geuseos ve muy grande los pensamientos y dice no podemos vencer es porque ese creyente nunca cruza la mejor evidencia de un creyente nacido en el reino es que sepa lo que está hablando no que lo haya leído no que lo haya escuchado sepa él y usted puede decir dios me habló y estuve al otro lado y ya estoy a este lado entonces ese creyente bien parado no es un creyente bueno viejita tú sabes que si yo salgo afuera lo voy a pegarle mire mire el carácter lamentándose en la pobre vieja lamentando su su debilidad cuando él sabe que dios lo escogió a él va a ser cabeza de hogar y sabe que si su hogar no anda bien no es culpable su esposa es culpable el varón y aquí no se salva nadie porque su siervo dijo su familia es lo que usted es aquí quedamos como el chaleco de monos podremos que enfrentar una realidad mi hermano ve ya comenzaron los varones porque vamos a ver el relato aquí que hubieron dos que trajeron fruto y diez que venían negativo más son los negativos que los positivos yo espero que esta congregación haya más que más los que sean llenos que los que no sean llenos cuántos quieren ser llenos con el Espíritu Santo ahora estoy hablando de los varones hermano cuántos se pueden parar y me pueden decir aquí como pasó los días de Josué mira mañana llámeme al pueblo y cénselo y di gloria a Dios y cuando llegó acá no pudo decir gloria a Dios cuántos varones aquí se podían parar conmigo decir tal fecha Dios bajó me llevó y de ese día no soy lo que soy Dios hizo un cambio y ya el pecado que tenía antes nunca más ha vuelto a mí porque yo creo que ese día Dios bajó y me selló porque dice su siervo Dios lo puede seguir a usted en cualquier momento dice en otro mensaje Dios está más interesado en sellarte que tú recibirlo entonces ¿quiénes somos los estorbos? nosotros ¿quién puede estar estorbando aquí esta mañana? no no el hermano Flores soy yo mismo el que está adentro el que me está estorbando el que me causa problemas y le quiero echar la culpa al otro y soy yo mismo aquí esta iglesia está fría y tú cómo estás qué estás haciendo tú para traer la armonía del Espíritu Santo le echar la culpa del lado pero tú no dices ni amén ni levanta las manos ni aplaude ni dan gloria a Dios pero te fijas en el del lado y tú estás más frío que el que está al lado ah pero pero que bueno para criticar al del lado no mi hermano dice que nosotros somos creadores de atmósfera y un día nos fuimos a pagar con mi esposa ella se pagaba de los niños del familiar que daba la municipalidad y viene el guardia a buscarme urgente señor su esposa está mal y la tomé y me la llevé a la posta el frío que había ahí alrededor mi hermano me llegaba a mí el frío le bajó la presión a 8 creo que fue pero un frío un hielo entonces yo como buen esposo le dije mira viejita no tienen nada que arreglar no tienen nada que confesar porque tu hora está llegando no no nada ve uno se aprovecha amén pero es un frío entonces puede que un hermano que esté sentado aquí al medio usted esté frío pero que el frío no lo agarre usted si el hermano levanta las manos déjelo solo usted es el adorador a veces yo no sigo queja es que la hermana que está a mi lado grita amén fuerte yo no digo ni una cosa déjela y qué haces tú mi hermano tú criticas tú te enojas pues tienes capacidad de decir un amén ni un gloria a dios dice profeta cuando estemos allá quizás te vas a aburrir porque todos glorificando alabando amén amén pero no te gusta el comportamiento de ese hermano pero te gusta estar quietito si alguien ha recibido el Espíritu Santo como va a estar quieto porque va a ver la palabra y va a darle gracia bueno hermano de tan lejos oyendo la palabra y viéndola ustedes cuando tengo hermano de extranjero que me dice no he visto el hermano que se siente en tal lugar como se llama hermano ellos de afuera lo están viéndolo y saben como usted se porta amén amén entonces lo negativo que Dios lo saque de mí lo negativo que Dios lo saque de usted amén amén y no haga expresar en parte la gratitud de lo que Dios está haciendo aunque veo que no 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 hay una obra completa pero estoy creyendo que Dios la va a hacer esta mañana amén porque para Dios no hay nada imposible hay que creer amén como vimos el mensaje la señal parece o desesperación que usted no puede tener fe a menos que haya amor porque el amor le va a impulsar amén yo salía a la yo salía a las once de la noche de clase y llegaba a las once y media a ver a mi esposa y le tiraba una piedra y no le cantaba si tú me quieres ven a mí si hay amor habrá una expresión y la abuelita se acostaba temprano y a veces yo llegaba a molestar a esa hora quiero que me entiendan cuando hay amor no importa que todos se enojen tú sigue adelante así que hermanos jóvenes que se le ha ido en contra a su familia déjelo eso le va a ser bien a ustedes porque lo va a anclar cuando mi esposa vivía con la abuelita tenía una familia se fue en contra mía y que yo era mujeriego que era esto y esto mi hermano en vez de sacarnos fuera no firmó más a veces lo negativo nos afirma más el peor error que puede cometer una familia es hablar mal yo le decía a mi esposa déjalos que hablen déjalos no te hagas problemas y después cuando ya tuve la oportunidad tenía de hablar con la abuelita yo era el más querido con la abuelita y Dios me habló del evangelio oh que Dios nos ayude así que yo prefiero un joven una joven que comience con problemas y que no 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 sea así porque después le vienen los problemas y quedan desastabilizados pero cuando comienzan con problemas se arraigan a ver oh denme un aplauso a él mi hermano entonces cuando un hermano usted lo critique no se enoje vayas a orar ahora si le molesta la crítica que le hicieron vayas a orar y llore mi hermano hasta que baje el consolador porque la crítica a usted lo afirma la crítica usted lo lleva más a orar oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén no sé si mi hermano Álvarez venía estamos todos en una reunión y me perdonan algunos hermanos porque voy a tocar fibra aquí mi hermano estamos en una reunión con el hermano Bosco y veo mi hermano pastor veo al otro al otro subir al púlpito y a darse cuenta mi hermano y después toda la congregación a tomarse y hacer el pasito y a correr por los pasillos yo vine y me salí y salí más afuera y empezaron a decir los hermanos los hermanos yo dije estoy mal o estoy bien algo aquí no me está cuadrando o lo está produciendo el hombre o yo estoy requete me vine a esa reunión acá y el día miércoles viernes estuvimos orando y clamando y mi hermano y yo creo que fue el único que le hablé al hermano Álvarez y cuando el día viernes o domingo no estoy seguro Dios bajó aquí y tomó a cada hermano individual oh gracias señor porque yo creo un aviamiento no colectivo sino individual yo no creo que estemos todos hermano haga uno para esto así hermano yo pasito hice de mal en el mundo yo bailé rock and roll en mi tiempo con mi esposa baile twist bambo y todo eso y pasía rompito ahí no tengo problemas con mover las piernas hermano pero ¿quién la está moviendo tú o Dios? es ahí donde los pastores han llevado a la congregación y a todos a moverse a una misma hermano eso no es es Dios que tiene que moverte y aunque sea mi mejor amigo que tenga la mejor teoría se la acepto pero si es Dios tiene que ser Dios 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 movió a uno a hablar lo llenó con el Espíritu Santo lo permitió hablarle en árabe al otro cretense al otro a todo distinto y habían 17 naciones Dios la lengüeta de juego cayó sobre ellos y Dios habló a todos distinto hermano yo creo que Dios tiene que moverte pero no que te mueva el hombre porque el hombre hoy día mueve masas pero yo quiero que el hombre las mueva quiero que las mueva Dios mi hermano amén amén todos lo creen yo no me escandalizo que todos estén bailando que estén hermano si yo a mí no me muevo yo no voy a mover a mí no me va a afectarme pero cuando el hombre me quiere imponer viene un ministro y me dijo y tú no te mueves hermano si yo me moví bastante en el mundo le dije yo bailé mucho en el mundo pero aquí no siento nada le dije yo la música te agarra el cuerpo y ese no es el espíritu dice dice quiere saber los hombres los grandes hombres que crean música quiere saber que si esa música va a llegar al pueblo coloquen a un niño de tres años y va a ver como comienza a moverse esa música agarra los tendones del cuerpo y lo hace moverse pero hoy día tenemos chachachá la iglesia tenemos cumbia si usted revisa la mayoría de las iglesias han salido se han salido del compás y cada día van más saliendo oh mi hermano y hay grupos mi hermano llámese evangélico o llámese también católico hoy día porque están con música esta cosa está muy avanzada pero yo le pregunto esta mañana ¿crees tú que te mueve el Espíritu Santo? tienes que dejar que Dios mueva no imitarle al del lado esta cosa es individual y si del lado no se mueve déjalo solo eres tú que está adorando a Dios si Dios te mueve ante las manos no es una obligación que todas tienen que levantarla pero si Dios la levantan todos que sea Dios pero que no sea por el hombre estamos una hora en un momento determinado fíjate bien lo que te voy a decir aquí esta mañana allá habían doce tribus habían dos iglesias y solamente dos entraron y los otros fueron a juicio no importa la cantidad de iglesias que hayan aquí en Santiago de que lado lo estaremos comportando estaremos del lado de Josué o del lado de los negativos que miramos los los tremendos esto y no nos hemos preocupado de nacer en el reino no nos hemos preocupado que la señal esté siendo desplegada no nos hemos preocupado de tener la señal aquí pero no acá yo quiero que la señal esté aquí y que Dios la desplegue la desplegue hacia su hogar hacia su hermano y pueda mantenerse orando amén ver 31 dice malos varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así le parecíamos a ellos entonces toda la congregación miren porque piense usted mi hermano eran 10 contra 2 a la congregación era grande quizás habría un millón 6 un millón 400 aquí lamentándose llorando dice que salieron más de 2 millones de Egipto y están todos aquí en cada barnea entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contaron todos los hijos de Israel y le dijo a toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para que la espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto yo yo pienso siempre en esto que será aquel día cuando hay esas puertas allá afuera diga clausurado que va a hacer usted yo y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto mire siempre va a encontrar más pueblo murmurando que más pueblo entrando en que se va a hacer hermanos flores la sombra de la realidad entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nun y Caleb hijos de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena ellos tenían una experiencia real si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no se hay rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis hay un mensaje que el profeta no me acuerdo el nombre dice que el peor problema hoy día en los creyentes es el temor hay un miedo que ojalá ese miedo salga esta mañana si se enferma tiene miedo de morir si le dicen a esa persona si va al médico usted tiene cáncer tiene miedo del cáncer porque no son creyentes no son creyentes porque un profeta nos dijo que cáncer en este día iba a ser dolor de muela entonces el temor comienza comienza a abarcar ahora ¿por qué cree usted que Dios Dios ha derramado en medio aquí de nosotros enfermedades? aleluya ¿o cree que está jugando Dios? no quiere probarnos algo ya se lo voy a leer ya ve por tanto no seis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlo ve pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel pero aquí tiene que ver aquí hay un punto la gloria se mostró pero ellos no cambiaron entonces aunque Dios le muestre un incrédulo no lo va a ver tiene que estar su nombre escrito en el libro de la vida que le da si no él viene para la simulación amén y Jehová dijo Moisés escuche bien ¿hasta cuándo? me va a derritar este pueblo ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? yo los heriré con mortandad y lo destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos pero Moisés respondió Jehová lo irán luego los egipcios porque en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder y lo dirán los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú Jehová estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecías tú Jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que de día iba adelante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto ahora pues mire Moisés interviniendo intercediendo mire lo que Dios nos ha dejado a nosotros que tú puedes estar intercediendo primero padre familia tú tomá esta escritura tú puedes interceder por tu familia y si no lo ve aquí velo allá en Abraham cuando Abraham interceder amén Dios nos ayude ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo Jehová tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos y perdona ahora mire como Moisés está parándose y perdona ahora cree usted que nos podemos parar como Moisés perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho más ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz ¿ve el juicio? no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y y decidió ir en po de mí yo le metí en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición oh mi hermano se paró Caleb como un padre no se va a parar por su familia como un padre no se va a parar por su padre por su madre por su familia amén amén ahora bien el amerecita y el cananeo habitan en el valle volveo mañana y salid al desierto camino al mar rojo y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo hasta cuando oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan dile vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros amén del juicio negativo no lo podemos fallar a ninguno en este desierto carán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí voy a reservarse estas cosas vienen aquí pero no las puedo decir en este tercer éxodo Dios va a hacer exactamente lo mismo ya el tercer éxodo dice su siervo en los seis propósitos del aire que empieza con la manifestación de la nube y esa nube apareció en el 63 en el tiempo del atardecer amén y de 63 al 2018 ya bastante este éxodo y cuantos van a caer cuantos ya en vida que anduvieron con el profeta ya han caído y han fallado pudiéramos hablar teníamos horas para hablar lo mismo que pasó aquí está pasando acá él es el mismo de ayer hoy y por los siglos él no cambia voy a colocar un solo ejemplo porque aquí hay un hermano hay una familia de ese lugar o salió el hermano siempre me decía hermano Flores si algún día yo fallo o caigo va a ser a usted el primero que le voy a entregar a la congregación pasó un par de años de repente otro ministro habló conmigo y ya caió el hermano vino y le confesó a la iglesia que lo perdonara porque según él creía que la iglesia es su esposa y su esposa lo perdonaba podía seguir algunos lo perdonaron y siguió adelante cuando alguien ya cae en adulterio no tiene vuelta atrás perdió su carnet todo lo que tiene que hacer es sentarse en la banca y orar a Dios para que Dios lo y así yo he visto en estos 46 años que ya voy a cumplir en septiembre voy a ver muchos hermanos cayendo igual como cayó Israel Dios me ayuda a mí a ver oh mi hermano y he visto grandes predicadores en mi hermano aquí en América donde quieran y porque han caído porque son malos que caen que los que perseveran así que si usted está aquí mi hermano de la gracia aquí tenemos mi hermano Abraham él venía de la iglesia del hermano Guzmán ¿cierto? pastor Guzmán y los hermanos me lo traían para acá mi hermano Tapia me lo trajo un hombre lleno del Espíritu Santo y le habló maravillas de él yo lo miré lo observé y me puse a escuchar sus mensajes yo estaba trabajando en noviciado mi cama mi casa era un árbol de espino y me comía ponía los visteis colgaditos en mi hermano con alta sal con las moscas y de lunes a viernes era mi mi cocina era era el árbol ahí unos alambres mi hermano colgado mi cama abajo y ahí me ponía a escuchar yo al pastor hasta que le dije al hermano Tapia que en paz descanse invítelo lo teníamos hermano Tapia viviendo ahí atrás invítelo y vino el pastor esa vez era furor mi hermano y predicó mi hermano y dejó como ocho puntos que los los guardados dije ¿para dónde va? luego me invitó yo prediqué en su iglesia él vino acá predicó de nuevo y ya esos puntos que la primera preunión ahora lo dijo todo y quería que yo me sujetara al ministerio que él tenía entonces viéndolo en la manera que él estaba hablando y predicando yo vine y le dije yo uy le dije yo que buen terno tiene le dije yo ¿sabes qué? yo llevo aquí como 10 años predicando y te vienes y me compro uno y pasamos a la cocina a comer y le dije al hermano diácono este hermano tiene dos problemas no cree en el profeta ni cree en la simiente de la serpiente obsérvenlo y mírenlo estamos todos comiendo ahí y le lanzo la primera y al tiro miró la guardaespalda se acusó al tiro y era mujeriego pero predicaba como ángel aquí está la hermana que también me leí predicaba como ángel y tomaba el mensaje hermano lo tenían como profeta en todas las denominaciones pero llegado la hora fue descubierto no hay nadie que se vaya a escapar ni tú ni yo estamos hasta un mensaje abierto o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo aquí no hay tres somos hijos de Dios o hijos del diablo aquí no hay términos medios amén o eres frío o caliente pero tibio te voy a imitar de mi boca amén le he contado de dos hermanos que hemos pasado por experiencia no le cuento más el diablo es muy osado quiere mostrar algo que tiene y no lo tiene por eso que usted tú yo como padre de familia tú quieres mostrarle algo a tu hijo y tú no lo tienes y cómo le puede hablar del Espíritu Santo cómo le puede hablar de la tierra si no ha estado nunca allá mi hermano quiere hablar de tu esposa quiere convencerla pero cómo la va a convencerla cómo carne va a convencer a carne como la carne quiere llevarla a la tierra no puede tiene que haber estado allá mi hermano carne 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 conocimiento conocimiento pero cuando Dios tú puedes entrar al campo ya es otra cosa lo sobrenatural no se puede explicar cuando lo sobrenatural llegó a nosotros en el principio y el hermano predicó mi hermano sobre saqueo mi hermano que eran un ladrón de impuestos y todas esas cosas y saqueo cuando Dios entró al corazón ahora saqueo restauró dice con el cuatro tanto por ciento cómo tú le vas a imponer a un hermano que restaure si tiene que entrar Dios adentro cómo va a obligarle a un hermano a confesar a restaurar si Dios no entra te puede hacer caso por lo que tú le hablas por lo que tú le muestras pero después del tiempo vuelve a hacer lo mismo pero cuando Dios entra adentro el que está adentro te obliga a hacer lo que es entonces en el año 72 cuando Dios bajó mi hermano una fue una televisión que se abrió delante de mí mi hermano había era jefe de una fábrica y me di cuenta que en esa fábrica había robado lanas había robado meriles había robado sargentos estos son para sargentos son los que se apretan la la silla porque este patrón tenía fábrica de tejido y fábrica de muebles y a la vez también en mis telares me había hecho mi frazada y había hecho cosas me la había sacado mi hermano era un ladrón disimulado un ladrón bueno pero cuando vino la palabra era mi hermano que predicaba que venía hermano mira mira como la palabra me habló mira y no la había visto era mi hermano que me estaba predicando y él no la había visto ¿qué pasa? ¿está el loco? después llegó a mi casa en ese tiempo mi esposa no estaba perseverando le digo a mi esposa mira va a tener que volver y mi esposa ¿cómo me va a dejar sin cortina sin frazada? chute que yo la cosa está mala quiero que me entienda cuando la palabra llega tú sabes que tienes que hacerlo pero cuando la palabra llega aquí te convence y no lo hace entonces para no contraria a mi esposa me quedé callada no le dije ninguna cosa más entonces un día me dice mi esposa oye Jorge ¿me das permiso para ir donde mi tía Rebeca? pero claro ¿cuánto necesitas? le di unas pesos para micro y dice yo estaba esperando amén esperando esa hora que le iba a sacar las cortinas le iba a sacar las frazadas amén quiero que me entiendan esto me pasó a mi en el año 72 cuando llegó este mensaje Dios me descubrió que era un ladrón porque le robaba al patrón ¿cuántos aquí roban al patrón? están calladitos ojalá que no haya ninguno amén amén el patrón y luego tomé todas las cosas hice dos paquetes así hermano y largo y luego hice una notita viejita no sé si le decía viejita en ese tiempo todavía no te quiero decir que si no me encuentro es que estoy en investigaciones pagando por esto por esto o sea usted está dispuesto quiero que me entienda cuando la revelación baja usted no mira a lo que va a pasar con usted usted solamente quiere obedecer lo que Dios le ordena ¿cuánto me están siguiendo? luego tomé el micro y llegué donde mi patrón don Heriberto Díaz me dice Jorge que vas de paseo no don Heriberto podríamos pasar a la oficina ya pasamos a conversar y le empiezo a conversar que ella recibió un mensaje primero y recibió la palabra de Dios y Dios bajó a mi corazón y descubrió que yo era un ladrón y por muchos años don Heriberto le decía usted fue muy bueno conmigo básicamente todos los lunes me iba a buscar a la casa cuando yo vivía soltero los lunes me iba a buscar a la casa para que saliera a trabajar porque yo viernes sábado y domingo lo hacía un día así que el lunes estaba durmiendo me iba a buscar para que le movieran las máquinas mire le robé esto y esto y el hombre se puso a llorar después de contarle el testimonio se puso a llorar me dijo Jorge ¿quién soy yo para juzgarte? lloraba mi hermano y tomó los paquetes y los guardó mi hermano me dijo de aquí en adelante me dijo los que tú quieras pídemelo cuando Dios hace una obra la hace de raíz y tú nunca más vuelve allá en cambio mi hermano que predicaba que era mi predicador él dejó la esposa votada dejó nueve hijos votados ese es el testimonio que puedo darle cuando la palabra hace algo lo cambia de adentro hacia afuera y ahora menos mal que llegué a mi casa mi esposa no se enojó ni me retó menos mal cuando ella me reta yo le digo mamá a ver quiero que me entienda mi hermano cuando Dios hace una obra lo cambia adentro hacia afuera estos creyentes que Dios hace una obra de adentro hacia afuera la mejor prueba es que nunca lo vuelven a hacer de nuevo ni por mucha necesidad que tengan porque ellos saben lo que Dios hace entonces como ha sido la obra que Dios ha hecho en tu corazón tiene que haber una obra genuina verdadera y cuando esta obra genuina tiene que cuadrar con la palabra y la palabra va a cuadrar contigo y tú puedas hablarle a otro dice que cuando tú le hables a otro de tu testimonio será un trueno el reino del diablo va a estremecerse porque Dios sabe lo que ha hecho con tu vida pero quiero decirte esta mañana oh ya se nos fue la hora y no he terminado hermano ni han leído folletos querían leer el folleto traíamos dos horas más aquí hermano y hasta que otro del mismo tema hermano el juicio de Dios no he leído nada amén o se nos fue la mañana ¿cuántos están contentos? ¿cuántos pueden decir amén? que Dios haga esa obra que dé en el verso que dé en el verso que dé en el verso 44 42 no subáis no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros no se haya herido delante de vuestros enemigos porque la merecita y el carneo están allá allí delante de vosotros y caeréis a espada pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová por eso no estará Jehová con 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 vosotros sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en el medio del campamento y descendieron el amalecita y el carneo que habitaban en el monte de los en el monte y los hirieron y los derrotaron persiguiendo hasta Orma ¿qué pasó con este pueblo? ellos creyeron que Dios seguía con ellos no si yo voy a vencer la única manera de vencer es confesar y la única manera de confesar es que Dios baje y sea genuino amén por eso que muchos hermanos aún confesando aún confesando y aún reconociendo no cambiaron porque lo hicieron en conocimiento lo hicieron en obediencia al pastor pero faltó Dios que bajara ahí adentro usted tiene que tener cuidado aquí esta mañana si usted confesó si usted restauró y lo hizo por obediencia al pastor o lo hizo por obediencia porque lo pillaron quiero decirle algo más esta mañana no solamente Dios permitió que Acán confesara Dios permitió que se arrepintiera y cuando Dios bajó a hablarle a Josué que el pecado estaba había en Atem en Israel no le dijo que Acán había caído y cuando lo censó y lo llamó adelante y da gloria di esto y el hombre por la culpa esto es lo que quería hablar por la culpa de él murió su esposa sus hijos su ganado todos murieron si nosotros miráramos esto no fue en el desierto esto fue ya en Canaán él ahora en Canaán Dios dándole la oportunidad mi hermano y no confesó no restauró sino que cuando se encontró que él había fallado él fue pillado ya había juicio oh cuando un hermano no confiesa cuando un hermano no restaura cuando una hermana no restaura no habla a tiempo y lo pillan esa confesión es de juicio porque porque a mí no me pillaron robando Dios me dice no pero hay muchos que los pillan robando hay muchos que los pillan adulterando hay muchos que los pillan y esa confesión es de juicio quiero decirte hermano y hermana piénsalo bien esta mañana que ojalá el Dios de la gloria baje a tu corazón nos examinemos esta mañana quien está en mi corazón quien está en tu corazón está el Jorge predestinado o está el Jorge hipócrita aquí habíamos varios jorge mi hermano jorge cierto por allá está el hermano jorge flores yo también soy jorge flores jorge gallardo que otro hermano jorge queima allá está el hermano jorge vergara jorge cuánto es muñoz hay harto jorge somos verdaderos o hipócrita es un buen ejemplo usted hermano es verdadero representa se identifica con con Josué o Caleb o se identifica con los los diez murmuradores detractores que ven que imposible imposible que yo pueda cambiar imposible que pueda dejar imposible todo para él imposible entonces había un hermano que tenía muy buen testimonio y lo había llamado al mensaje de la hora y llegaba algunos años perseverando y en el lugar el único hermano que estaba con mejor testimonio y yo deseaba que el que era predicando al frente de la obra y le dije hermano andate a orar solo y ora al señor no no hubo caso mi hermano y de repente se dedicó a trabajar de contratista y ya de contratista le creció el pelo y al crecerle el pelo ya empezó a ir a dejar una mujercita hacia otro lugar y ya después estaba enganchado y dejó cinco hijos botados no importa cuán testimonio cuán testimonio tengamos tiene que bajar Dios adentro oh Dios nos ayuda a nosotros si no es Dios mi hermano tarde que temprano decimos nosotros vamos a mostrar la iglesia y no nos vamos a sentir sorprendidos no se sienta sorprendido tarde que temprano dice el mensaje la señal el pecado nos va a alcanzar porque el pecado el pecado está adentro la palabra lo mantiene lo frena pues llega una hora que ya por más que diga amén por más que salte por más que grite el pecado te va a alcanzar y ahí viene la excepción pues era tan bueno esta persona no tenía ni una no se le había nada pero cuando la palabra entra y llega la hora muestra lo que es que es lo que está dentro de tu corazón está la señal de Dios está Dios morando adentro y si Dios está morando adentro tienes que desplegar lo que está adentro sino quiero decirte que tu vida está en juicio la ira de Dios te está acercando y tu vida está en peligro y no solamente tu vida sino todo lo que está detrás de ti porque detrás de ti también hay hay bastante que están Acán su familia su ganado todo lo perdió hermano por uno por uno no fue por la esposa no fue por los hijos fue por él así que esta mañana nos agarremos tomemos a Dios la escena y nos juegue mire que yo vi a un Dios bajar a mi corazón y arrepenterme y sacarme ese demonio y al otro hermano que predicaba no lo vi yo quiero decirle como Dios me habló a mi y a él no le habló que él estaba predicando él estaba enseñando era muy buen enseñador ve usted y él después ya dejó su esposa dejó sus hijos botados amén eso es porque ya ese corazón no logró ver pero si usted hablaba con él le hablaba maravilla el mensaje pero de vida nada de vida nada eso es señor amén 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 y aquí tengo familias de él hablaba maravilla del mensaje pero de vida nada creyentes mentales pero de corazón nada es por eso que tenemos evidencia de que si Dios no está ahí adentro nuestras vidas no pueden cambiar amén tienes que desear que Dios te cambie aunque quiero ir a Rengo hoy día a ver a mi madre dice su siervo yo creo que estamos en la frontera esta noche este mensaje había predicado el 53 tenía 3 años y yo creo que estamos en la frontera esta noche yo me estaba preguntando tocante a todas mis reuniones y cosas como las tuve que cancelar yo verdaderamente creo que antes que la iglesia pueda ser raptada tiene que tener fe de rapto vamos a hablar de rapto nos vamos pero y a donde nos vamos como yo le digo a mi esposa me voy me dice para donde te va a ir me de 10 lucas me dice me deja el moño al tiro amén la última vez estaba bien grave le dije me voy pero no si te va que los 5 tenemos que tener seguridad dice su siervo yo verdaderamente creo que antes que la iglesia pueda ser raptada tiene que tener fe de rapto y nosotros ni siquiera podemos tener fe para sanidad divina mucho menos fe de rapto entonces quiere decir que si están viniendo las enfermedades están viniendo esto es para aumentar la fe Dios tiene un propósito que si Dios estos días ha encontrado mi esposo que tiene un asunto ahí como se llama una hernia que tiene el hígado graso que tiene el el colon y una cantidad de cosas que las ponga todo el médico ahí entonces como se va a parar mi esposo es temor el que tiene que vencer y tiene que creer que fuera acceso hay un Dios sanador y ese temor también lo tiene que colocar en mí sacarlo para creer que Dios es el gran sanador pues no tenemos fe para tener fe de rapto no tenemos fe para sanidad divina mire y esto su siervo está diciendo 53 mi hermano mucho menos fe de rapto tenemos que tener una fe que cambiará y vivicará este cuerpo y ser raptados por eso yo le dije estos días estos días ustedes cuando usted sepa y sabe donde está parado usted quizás Dios lo quiera prevenir y llevarlo usted no va a tener miedo de morir amén entiéndeme lo que acabo de decirle no hay miedo de morir en un creyente porque sabe que este cuerpo va a ser vivificado amén 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 tenemos que tener una fe amén que cambiará amén cuánto dicen amén a eso una fe que cambiará amén y vivificará este cuerpo amén y ser raptado amén amén yo creo que hay una iglesia en camino esta noche un poder del Dios viviente amén amén en donde hombres hablarán la palabra aquí y allá amén y destellará con relámpagos amén y una iglesia se manifestará amén no un psicólogo no algo de esta imitación de manufacturar sino una iglesia llamada a salir real verdadera ungida genuina con el Espíritu Santo amén amén aleluya aleluya alábele alábele mi hermano denle gracias él está vivo mi hermano no está muerto él está vivo aleluya aleluya gracias 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 te doy padre te doy gracias señor porque no 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 merecíamos estas cosas pero a ti te ha placido padre tú hablaste mi corazón padre y seguirás hablando aquí a corazones para traerlo a redir de tu palabra deseamos que seas tu padre aleluya es tu obra padre esta no es mi obra señor es tu obra señor yo solamente soy un instrumento en tus manos que mi hermano y mi hermana esta mañana todos los que me están oyendo señor puedan ver que nosotros no somos nada la gloria no es de la trompeta la gloria es de quien toca la trompeta así que te doy gracias esta mañana esta mañana he estado como trompeta señor pero la gloria no es mía padre porque una trompeta tiene el sonido incierto inseguro pero tú le has dado un sonido cierto un sonido seguro padre has puesto la armonía de las notas te damos gracias alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre alabado te damos gracias gracias señor cada hermano te da gracias cada hermana te da gracias alabanzas de a ti padre por este dios grande este dios real y verdadero porque tú nos llamaste señor porque tú nos escogiste y tú nos estás revelando tu palabra no es un hombre que nos revela tu palabra eres tú revelándonos la palabra aleluya oh gracias gracias alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre te damos las gracias al ver este ejemplo señor de israel a ver he tomado ejemplo aquí esta mañana de dos hermanos solamente pero quiero señor no quedarnos con otro ejemplo sino que nos quedemos con lo que Josué y Caleb hicieron que ellos reconocieron la tierra obedecieron tu palabra y trajeron frutos de lo que esa tierra produce te damos las gracias permite aquí señor que cada hermano cada pastor de hogar los llenes con tu espíritu santo aleluya y reconozcamos esa tierra esa tierra que fluye leche y miel en esa tierra que todo produce nada se pierde te amamos te bendecimos te damos gracias porque en esa tierra señor todo lo que hagamos prosperará gracias padre gracias señor te amamos te bendecimos te bendecimos te damos las gracias alábele mi hermano aleluya amén Amén Quizás sean tres semanas, Señor Que estaba sobre mi corazón Hablar sobre esto, Señor Y no había podido, Señor Pero ahora ya está sobre tu pueblo Permite que tu pueblo Lo reciba, Señor Que se ancle, Padre En el ancla de tu palabra Señor Solamente está aquí, Padre Te amamos, te bendecimos Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Aleluya Gracias Fija tus ojos El Cristo Te damos la gloria Te damos la gloria Te damos la gloria Amén 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 Cántelo mi hermano, mi hermana. 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 Le damos la honra, le damos la gloria. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana. Cada hermano y hermana que nos ha sintonizado a través de esta red. Oramos para que tu palabra haga vida en las tablas de nuestro corazón. Señor, que nuestra ancla sea en Cristo. Como dice ese corito, yo era alguien que navegó en este mundo como un barquito, sin ancla, sin que nada nos motivara. Pero te damos gracias, Señor, que un día tú nos encontraste, Señor. Y pudimos elevar ancla. Y nuestra ancla ha sido en Cristo. Fiel y verdadero. Y de ahí no nos hemos soltado, Señor. Hasta que tú nos saques de esta tierra, Padre. Permítelo estar anclao en la roca inamovible. Porque nuestra verdadera confesión ha sido tu roca. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Te damos gracias, te damos honra y gloria. Señor, permite ahora, Señor, al salir por estas puertas, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Y nosotros te vayamos honrando, donde quiera que estemos, Señor. Donde quiera que estemos. Y si tú has colocado esta tarde poder visitar a mi madre, que ella está postrada en cama, Señor. Eres tu gracia, tu amor y misericordia. Tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Y nosotros estamos, pero muy, muy agradecidos. Porque hasta aquí, Jehová nos ha ayudado. Gracias. Gracias, Te damos. Lo entregamos todo en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saluda a su hermano. Saluda a su hermana. Amén. Salude, lo cantamos. Amén. 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 Yo grito por tu libertad, sin que tu nunca me dejarás. Por amor estoy, por tu Espíritu. Por ti glorioso, yo leí, y seguíme con la imposición, por mi erratado, por mi ero sé. Tú sabes cuánto es sencillo, dame tu vida y enséñame. Por ti glorioso, yo leí, y seguíme con la imposición. Y a San Paloma poder seguir. Tú sabes cuánto es sencillo, dame tu vida y enséñame. Pues quiero elevarme como el ángel. Y a San Paloma poder seguir. Si tú sobre mí, ahora tu Dios. Tu Espíritu guarda y toma el control. Tu Espíritu guarda y toma el control. Tu Espíritu guarda y toma el control Es pausa y es goza, un viento cero Es tiempo de volver a lograr Tú sabes cuánto tenés sencillo Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte como el alba Y a esa parota poder seguir Tú sabes cuánto tenés sencillo Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte como el alba Y a esa parota poder seguir No me hace llorar yo en las tinieblas Y me resaltaste tu nuevo arroz Señor, perdón por tu identidad Hoy sé que tu nunca me dejarás Morando estoy por tu Espíritu Que va que glorioso sobre ti Que se lleva en boca en posición Porque el raptado yo quiero ser Tú sabes cuánto tenés sencillo Y a esa parota poder seguir Y a esa parota poder seguir Y a esa parota poder seguir No me hace llorar yo en la dignidad No me hace llorar yo en la dignidad Y a esa barroca con el cielo Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte como en la vida Y a esa barroca con el cielo Siento sobre mí ahora tu sol Tu espíritu baja y toma el control Esposo y esposa uniendo ser Es tiempo de volver a cruzar Siento sobre mí ahora tu sol Tu espíritu baja y toma el control Esposo y esposa uniendo ser Es tiempo de volver a lograr Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte como en la vida Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarte como en la vida Y a esa barroca con el cielo 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 Y a esa barroca con el cielo